¿Cómo debemos vivir entonces? Por Francis A. Schaeffer Narrada en español por Rubens Medell Episodio décimo Últimas alternativas En realidad solo queda una sola alternativa Una vez que el consenso cristiano no existe Y esta es que un solo individuo O un grupo sobrevendrán como élite Para dar arbitrarios absolutos a la sociedad No debemos creer que esto sea extremado a nuestro juicio Porque muchas personas, muchas clases diferentes de personas Han propuesto sugerencias justo en esta dirección Dicen que esto es lo que debe aparecer en nuestra sociedad actual Ahora que el consenso cristiano no existe Un hombre destacado dijo esto hace bastante tiempo Se trata de John Kenneth Calbraith Quien sugirió que los intelectuales Y en especial el mundo académico y también los científicos Más el gobierno Proporcionarían tal élite Robert Theobald En la segunda asamblea general de la Sociedad Futura del Mundo En junio de 1975 Dijo Cita Es inútil negar la necesidad de cualquier tipo de élite competente Fin de la cita Daniel Bell Que es uno de los grandes pensadores En este momento particular de la historia Ha escrito un libro intitulado La venida de la sociedad postindustrial En él dice Que el gobierno y el comercio se volvieron tan técnicos Que los tecnócratas se deben volver una élite para prevalecer Dice que esto es lo que va a pasar Si continuamos en línea recta desde donde estamos ahora Pero en él Advierte con mucha astucia también Que la falta absoluta de un sistema de creencia moral arraigado Es la contradicción cultural de la sociedad El reto más grande a su supervivencia ¿Qué es lo que significa esto? Significa que En esta sociedad de que hablo Es solo, yo diría Una especie de élite De una clase u otra De la que todos estos hombres Y muchos otros pensadores Están hablando hoy día Lo que dice es que Cómo Cómo van a generar El deseado absoluto Cómo van a generar el deseado significado Cómo van a generar la deseada Ética En otras palabras Se resume lo que él dice Tan brillantemente En que en una sociedad tal No existe una absoluta ética Que acompañe al poder absoluto Y es exacto Es lo que nos aguarda En ese punto de una arbitraria élite Tomando el poder Y proporcionando absolutos arbitrarios a la comunidad El humanismo No ha encontrado Cómo resolver el problema De la moral La ética Y los valores La teoría utópica Y romántica De Rousseau Condujo a la violencia De la revolución francesa Y a la guillotina Cuando empezamos a discutir Sobre una élite autoritaria Por favor no crean que es el modelo de Hitler o Stalin Se perdería la imagen por completo Lo que estamos viendo es algo mucho más sutil Por lo que ni Hitler ni Stalin Podrían ser el modelo nunca Sino que lo más probable Es que vaya a ser una manipuladora Y autoritaria élite En verdad manipuladora Y autoritaria élite En el episodio sexto Como podremos recordar ya al final de él En lo concerniente a la ciencia Mostramos Varias de las sugeridas formas De manipulación Que habían sido dadas por varias personas Algunas de las cuales ya están en práctica Hablamos de los informes de prensa De la sugerencia del doctor Kessler Sobre agentes químicos Para aislar al hombre de la agresión La sugerencia del doctor Cranti De emplear anticonceptivos En los abastecimientos de agua del mundo La sugerencia del doctor Clark De que todos los líderes políticos Ingirieran píldoras antiagresivas La del doctor Lee De que todos los funcionarios públicos Deberían someterse a exámenes psicológicos Y desde luego La idea de Skinner De usar fortalecedores Para modificar el comportamiento humano Hay una sugerencia Que no tratamos entonces Y que en realidad va a ser Cada vez más importante en el futuro Y es el problema de la ingeniería genética Francis Crick Quien con James Watson Descubrió el código DNA Ha hablado enérgicamente A favor de la ingeniería genética Cita Cita Algunos grupos de gente Deben decidir que algunas personas Deben tener más hijos Y otras menos Hay que decidir Quien deben hacer Fin de la cita Esto es solo parte de la idea Porque al irlo leyendo cuidadosamente Lo que encuentra uno Es el llamado a un grupo de personas Y no lo llama una élite Pero que sin duda va a ser la élite Que determinará Que clase de personas Queremos genéticamente En el futuro Y entonces lo planearán Genéticamente Para crearlas Muchos de los descubrimientos técnicos Ya se han hecho Cuando las personas pensaban sin duda Que el hombre estaba hecho A la imagen de Dios Existía una buena base Para la humanidad Estoy diciendo humanidad Ya que la persona es un humano Pero cuando esto desaparece Como está desapareciendo Con la falta del consenso cristiano No hay razón Una vez que el hombre Es como una máquina Y no cualitativamente diferente De las no personas O no hombres No hay razón Para que no los apañemos Y es más Francis Crick En este artículo Usa el verbo apañar No hay razón Para que no se les apañe Genéticamente Y no hay razón Para no manipularlos Y no hay razón Para no controlarlos Y claro Hay que pensar En las posibilidades Manipuladoras De la televisión Tiene sus propias Tremendas posibilidades La violencia Se desató otra vez anoche Al impedirse Una manifestación pacífica De algunos jóvenes En el área del centro Por la policía Notablemente nerviosa Si no es que Demasiado agresiva Frank Bushman Abogado de los jóvenes Quienes comparecerán Ante el tribunal mañana Hizo hincapié En la extrema brutalidad De la policía Ayer por la noche Surgió un desorden Entre un pequeño grupo revoltoso Mientras nuestros guardianes De la paz Silenciosa y eficientemente A pesar de una extrema provocación Restablecieron el orden Es importante que nuestros tribunales Pongan como ejemplo A estos maleantes Y reciban la clase de sentencia Que tanto se merecen Preparamos esta escena La filmamos para demostrar Que la televisión Cuenta cualquier historia Que quiera contar En ambas versiones La acción fue la misma Y los actores hicieron Exactamente lo mismo Sin embargo La cámara fue colocada En otro ángulo El editor la editó En forma diferente Y el locutor Narró una versión diferente Seríamos ingenuos Si no nos diéramos cuenta De que lo que vemos Es un símbolo editado Pero la naturaleza De la televisión Es tal Que la vemos Con nuestros propios ojos Y que naturalmente La vemos Como si fuera Una verdad objetiva Para muchos Lo que ven en televisión Es más evidente Que lo que ven Con sus ojos En el mundo exterior En la televisión En la televisión En la televisión Es siempre injusto Decir que la televisión Hace esto O la prensa Hace lo otro Hay siempre individuos O algunas publicaciones Por ejemplo Que no están incluidas En la generalización Los medios de comunicación Pueden ser usados Por un autoritario Y manipulador gobierno O una élite La élite proporciona arbitrarios absolutos. Y no sólo la televisión, todos los medios de comunicación pueden usarse para la manipulación. Y el comploto, la conspiración, no son necesarios. Lo que se necesita es que las personas en los puestos de influencia y aquellos que decidan qué es la noticia tengan en común los resultados modernos del humanismo, el concepto moderno del mundo que hemos estado discutiendo a través de esta serie. Cuando la perspectiva, el concepto del mundo de la élite, coincide con varios de los portadores de noticias que influyen sobre el ser humano, entonces ya sea consciente o inconscientemente, los medios se vuelven el instrumento de la manipulación. Ahora, todas estas disponibles y manipuladoras técnicas, ¿qué significan en nuestras naciones? No estoy diciendo en países comunistas, no. Naciones que se volvieron totalitarias, sino en nuestras naciones. Habrá personas que se sentirán incómodas con este creciente control, creciente manipulación, pero hay un dilema, uno muy profundo. El dilema es que muchas de las personas que abogaron por las libertades civiles también se encuentran sometidas al hecho de que el gobierno tiene la responsabilidad de resolver todos los problemas. Hay una tensión natural, una torsión en estos conceptos, ya que creen en ambas cosas. Ahora, al incrementarse las tensiones, y éstas se acrecientan abrumadoramente con el tiempo, en un cierto punto, ¿dónde nos vamos a detener? Es seguro que si el hombre posee sólo los valores básicos de paz personal y afluencia, en un cierto punto su intranquilidad se verá totalmente sumergida. El consenso cristiano nos rindó esas tremendas libertades. Claro que, como he dicho muchas veces, el mensaje cristiano básico es que un individuo puede estar bien con Dios, sólo sobre la base de la obra de Cristo en sí. Eso es todo lo que necesita, y el elemento humanista no tiene que ver con ello. Pero lleva consigo, claro, muchas, muchas cosas secundarias, y una fue una cosa secundaria, esta tremenda gama de libertad. ¿De qué hemos estado hablando? Libertad que no nos condujo al caos. Pero escuchen, ¿se dan cuenta de que si se pueden tener estas titánicas libertades que no nos conducen al caos es debido a que el consenso cristiano las proveyó de forma? Si desaparece ese consenso humano como forma, si desaparecen todas estas gloriosas maravillas que hemos heredado del consenso cristiano, entonces las meras libertades se convierten en los martillazos que destruyen todo y nos conducen por completo al caos. En otras palabras, lo bueno se convierte en lo pobre una vez que el consenso, la forma, ha desaparecido. Bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido. Hablaremos ahora de los Estados Unidos. Aunque podría escoger otras naciones del mundo, escojo los Estados Unidos. ¿De qué fuente puede provenir la manipulación y el autoritarismo del gobierno? Muchas personas piensan de inmediato en el ala administrativa, en el presidente con demasiado poder. Pero el ala administrativa no es el único punto donde fijar la mirada. Es cierto que es difícil creer que el ala del Congreso pueda traer consigo un gobierno tan autoritario, pero no es impensable. Un funcionario público trabajando en el puesto más alto en los Estados Unidos una vez dijo algo muy sabio. Lo que dijo fue lo que citaré. La dictadura legislativa no es mejor que la tiranía ejecutiva. Y no se equivocó al decirlo. No es, no es cuestión de de qué ala del gobierno proviene la parte autoritaria y manipuladora. No es eso. El problema es que está por llegar. El hecho es que el riesgo...